en Nicaragua, la nación centroamericana que recordemos ya desde el pasado 18 de abril vive una situación de crisis sociopolítica que se ha agravado en las últimas semanas porque vamos a la nación nicaragüense y es que en estas últimas jornadas ha tenido gran repercusión las denuncias que ha realizado el periodista destacado escritor y bloguero norteamericano más Blumenthal que tiene que ver con estas imágenes que ya ustedes están viendo ahí pues Blumenthal ha publicado recientemente un amplio reportaje donde destapa el plan de financiamiento del organismo National Endowment for Democracy aquí tienen a Blumenthal quien a través de esa denuncia ha dicho que este financiamiento es para ejecutar el golpe de estado en Nicaragua a través del movimiento estudiantil 19 de abril el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas así como la llamada Alianza Cívica por la Democracia y en su denuncia muestra como estos estudiantes nicaragüenses han estado siendo recibidos por estos senadores estadounidenses específicamente por Tecruz Malco Rubio y la representante Iliana Ross Letinen conocidos por sus largas trayectorias de ataques contra Cuba contra Venezuela ahora lo están haciendo también contra Nicaragua y en este amplio reportaje Blumenthal detalla que mientras algunos medios de comunicaciones corporativos han retratado al violento movimiento de protesta que atrapa a toda Nicaragua como una corriente progresista de base los propios estudiantes del país han dejado ver todo lo contrario a principios de junio como les decía este reducido grupo de estudiantes y representantes activistas opositores han ido a reunirse a Washington con líderes de la conocida agrupación derechista Freedom House muy cercana a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos el grupo opositor conocido como M19 fue a suplicarle a Donald Trump y a estos funcionarios de la extrema derecha estadounidense que los ayuden en su lucha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega las fotos con algunos de los más notorios ultraconservadores senadores estadounidenses como Tec Cruz y Marco Rubio lo vieron al inicio de la nota así como la representante Iliana Ross Letinen así lo atestiguan incluso dichos estudiantes que son militantes del M19 entre comillas estudiantes porque la mayoría se ha podido determinar que ni siquiera son estudiantes fueron conducidos por altos funcionarios del Departamento de Estado y se reunieron con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la conocida USAID que genera tristes recuerdos en varias naciones latinoamericanas por sus acciones injerencistas allí en Washington se les aseguró que contarían con todo el apoyo un apoyo rotundo por parte del gobierno de Estados Unidos antes de dichos encuentros y reuniones la National Endowment for Democracy la Fundación Estadounidense para la Democracia la NET recuerden que es el brazo derecho y también el izquierdo del gobierno estadounidense para financiar acciones violentas contra gobiernos legítimos que son opuestos a las políticas de Washington pues bien la NET afirmó sin rodeos que varias organizaciones respaldadas por ellos llevan años y además han recibido millones de dólares dedicados a sentar las bases para la insurrección entre comillas en la nación centroamericana con estas denuncias del periodista estadounidense Max Blumenthal se están demostrando que evidentemente las pruebas que habían sido denunciadas los elementos denunciados de injerencia y de acciones para desestabilizar a Nicaragua y provocar por esa vía un derrocamiento violento del gobierno legislativo del presidente Daniel Ortega no se quedaron simplemente en esa denuncia sino que todas estas pruebas están demostrando que efectivamente forma parte de una campaña incluso más feroz que el guión que se aplicó hace dos años atrás durante una buena parte de los dos últimos años anteriores en la República Bolivariana de Venezuela una situación realmente muy lamentable grave que todavía tiene sumida esa nación centroamericana en una crisis sociopolítica donde ya se habla de más de 200 muertes debido a esa violencia extrema que está siendo financiada como ya han podido ver ustedes amigos televidentes desde el exterior y en particular por estas dos organizaciones muy cercanas al gobierno estadounidense la National Endowment for Democracy la Fundación Nacional para la Democracia así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional la USAID por cierto bien conocida acá en el Estado Plurinacional de Bolivia es tan sido a